Uno no quisiera irse del país, yo eso lo pensé como primera instancia, digo me voy a ir, pero estoy dando cierto tiempo, estoy empezando el negocio y ver pues si, dejándolo como última opción. Ella es Georgina Hidalgo, una joven originaria del municipio de Ciudad Sandino, es hija única, su mamá depende de ella y hace más de un mes perdió su empleo luego de que la empresa donde laboró realizara un recorte de personal a raíz de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el mes de abril. Llegué llorando a la casa porque uno no se imagina pues que te van a correr así de la noche a la mañana y sabes que no es tu culpa, es culpa de la situación que está viviendo el país y gracias a Dios ella pues siempre me ha apoyado, ella me está apoyando bastante en la hechura del pinolillo y con otras cositas que vamos a estar haciendo en la casa. Sus ansias de trabajar y hacer algo nuevo que le generara dinero para el sustento de su hogar, la motiva a pensar en qué negocio emprendería sin invertir mucho capital y lo ha logrado hasta el momento ofreciendo servicios delivery de chocobananos y pinolillo en polvo. Yo soy licenciada de profesión, soy comunicadora social, pero pues si esta situación me tocó ahorita pues tengo que buscar qué hacer, no me puedo quedar en la casa lamentándome y llorando pues porque perdí mi trabajo, no se puede. En sus primeras semanas de ventas dice la joven que le ha ido bien, gracias a Dios, sus mayores clientes son sus amistades personales y los que ha construido por redes sociales. Fíjate que gracias a Dios Jimmy ha sido muy buena la aceptación de los clientes, casi todos han sido mis amigos de Facebook, de mis redes sociales y amigos de mis amigos. Ayer empecé con el pinolillo y gracias a Dios pues me fue bien, te contaba que entregué como 15 libras el día de ayer en delivery y 5 cajitas de chocobananos. Para mañana tengo un pedido de 40 libras de pinolillo que las voy a entregar en 3 o 4 empresas más o menos. A pesar de la crisis que ha sumergido al país en el desempleo, muertes y gente migrando a otras nacionalidades en busca de mejores oportunidades de vida, Gina sigue optimista y una vez que todo vuelva a la calma, así se visiona. Me miro con mi propio negocio, me miro ya alquilando un local, empezando totalmente de cero y dándole trabajo a personas que lo necesitan. Y más adelante, si Dios lo permite, poder tener varias sucursales del negocio que quiero poner. Si desea apoyar este pequeño emprendimiento casero, aquí les dejamos los datos. Mi página de Facebook es Chocoyina, así me pueden encontrar, me pueden contactar y me pueden escribir al 7860 4034, que es mi número, y me pueden escribir perfectamente por WhatsApp. La joven emprendedora instó a todas las personas afectadas por la crisis sociopolítica a ver esta situación como un reto por enfrentar, ya que el nicaragüense ha demostrado a través de la historia ser un humano luchador y perseverante. Jimmy Romero, VozTV.